ARMY quiere saber todo sobre BTS y más de sus integrantes favoritos, pues se han ganado el corazón de los fans en todo el mundo. Pero además de demostrar su amor y apoyo, también quieren saber todos los datos e historias de los idols favoritos. ¿Sabías que el número 3 es el favorito de Jimin? Este es un dato muy curioso de BTS y entre otras curiosidades también podemos saber que los chicos usan lentes por prescripción médica. Casi todos los integrantes de BTS a excepción de J-Hope utilizan lentes para poder ver bien. Uno RM Namjoon necesita sus anteojos para poder ver bien, por eso vemos al rapper usando lentes a veces. Aaron se ve bastante genial con sus lentes, al parecer no tiene mucho aumento y se ve muy cómodo con ellos. Dos Jin, muchas fans opinan que Jin se ve mejor cuando está utilizando sus lentes, estos lo necesitan para ver correctamente y las fans adoran ver a Jin usando sus anteojos en algunas presentaciones con BTS. Aunque la mayor parte del tiempo Jin utiliza lentes de contacto, a veces podemos ver su hermosa cara enmarcada por unos anteojos. Tres Suga, Jungi necesita de sus lentes para poder ver bien, seguramente cuando escriben las letras para BTS los tiene que traer puestos todo el tiempo. ARMY adora ver a Suga con sus anteojos y él los necesita para una buena visión. Suga luce muy bien con sus lentes y qué bien que puede ver bien mejor con ellos. Cuatro, V. V también necesita sus lentes para poder ver mejor, siempre los lleva consigo y así no pierde ningún detalle. El idol de BTS luce muy tierno con sus anteojos y ARMY adora verlo así. En muchos de sus V-Lights podemos ver a V usando lentes para ver los comentarios de ARMY en el chat. Cinco, Jimin. Este idol de BTS también necesita sus anteojos para poder ver bien y aunque casi siempre utiliza lentes de contacto, también hemos visto a Jimin utilizando anteojos normales. Seis, Jungkook. JK también necesita mejorar su visión y por ello utiliza lentes con graduación. ARMY ama ver a Jungkook con sus anteojos en las presentaciones Bangtan, un accesorio que enmarca muy bien el rostro del idol. Jungkook es un idol muy adorado no solo por ARMY y con los lentes su look mejora muchísimo.